El curso ya ha comenzado para los más pequeños. Desde principios de este mes, las escuelas infantiles de COIN están a pleno rendimiento con un periodo de adaptación para que los niños y niñas vayan acostumbrándose a la nueva rutina de la guardería. En la escuela infantil municipal Azahar están ocupadas todas las plazas con algunas vacantes para cero años. Aquí en COIN somos tres centros concertados y entre nosotras, pues sí que es verdad que cuando a alguna se le queda alguna plaza libre, aunque esté en mi lista de espera, pues ofrecemos la oportunidad de que pueda ir al otro centro. Si la familia se quiere mover o desplazar al otro centro, pues entraría sin problema. Eso sí me gustaría decirlo, que solamente se puede echar una solicitud, que esa solicitud sirve, si poner los tres centros sirve para los tres, porque si echas varias solicitudes en los centros concertados quedaría anulada. Entonces, con uno es suficiente, pero que cualquier persona puede echar la solicitud y ponerse en lista de espera. Hay años que la lista de espera no se mueve apenas y otros años que sí, porque los padres se desplacen a otras ciudades o porque surge alguna baja por otro motivo. La actividad en las escuelas infantiles comenzó el 1 de septiembre y los representantes municipales han querido realizar la tradicional visita institucional a la escuela infantil municipal por el comienzo del curso. Son días de muchos llantos, son días de adaptación, son días de adaptación tanto para el alumnado que viene como para las familias, porque todos los que hemos pasado por ahí sabemos que son días de un poquito de sinsabores, pero bueno, se comprueba cómo es una etapa educativa, la de 0 a 3 años, que es importantísima también, una etapa educativa que nos lleva a esa conciliación laboral y familiar que tan importante es, vemos y comprobamos cómo están de a gusto y cómo están de bien atendidos las escuelas infantiles que tenemos en nuestro municipio y bueno, y también pues nos gusta de darles una vuelta y de apoyarlos y de darles las bienvenidas, aunque sean los más chiquitines y aunque algunos estén entre llanto y asustados, sabemos que en estos primeros días pues ya se calmarán. ¡Gracias!